¿Estás pensando en emigrar? ¿Tienes a muchos países rondándote por la cabeza y dentro de ellos está Brasil? Pues yo te voy a ayudar a despejar esas dudas en este super videazo, así que quédate hasta el final de este video. ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a este, su canal favorito de entretenimiento e información. Y vamos a comenzar con las ventajas. La primera de ellas es el proceso de inmigración. Brasil ha sido históricamente un país abierto a los inmigrantes. El proceso de inmigración es más sencillo, al contrario de lo que ocurre con otros países, Brasil está abierto a recibir a los inmigrantes. Incluso en ciertos casos puedes tramitar el ingreso así no tengas pasaporte. Igualmente la xenofobia aquí es bastante baja. Si bien es cierto que en todas partes hay xenofobia, este fenómeno no es tan común como en otros países de la región. Universidades públicas. En Brasil existen muchas universidades estatales en las que puedes estudiar de forma gratuita. E incluso en algunos casos, por desgracia no en la mayoría, si cumple con los requisitos puedes aspirar a una beca para los gastos de manutención. Naturaleza y biodiversidad. ¿Te encanta la naturaleza? Entonces te encantará Brasil, ya que el 60% de la selva amazónica se encuentra aquí. Salud. El sistema de salud público en Brasil tiene cobertura incluso para los extranjeros. Aunque suele estar muy congestionado y la atención no es muy ágil, sobre todo si necesitas médicos especialistas. De hecho miren este meme donde el doctor le dice a la señora que por qué le trae un adulto a la consulta si la consulta es para niños, porque es un pediatra. A lo que la señora le responde que cuando ella marcó la consulta, él era un niño, pero que se demudaron tanto en atenderlo que ya se hizo un adulto. Costos de vida. Brasil es más barato que Estados Unidos e incluso Europa, exceptuando Río de Janeiro y San Paulo que son ciudades más caras. Si no cuentas con tantos ingresos, puedes vivir en una ciudad intermedia donde es más económico el costo de vida y de esta manera te ahorras más dinero mientras encuentras un empleo. Variedad de comida. En Brasil hay muchos alimentos que no vas a encontrar en ningún otro lado del mundo. Tanto frutas como verduras extrañas y de igual forma la comida es más saludable puesto que la tierra en Brasil es muy fértil y por ello los agricultores no usan tantos químicos. Ahora vamos con las desventajas y comenzamos. Largas distancias en autobús. Brasil es el quinto país más grande del mundo, por lo que ir de una ciudad a otra, incluso dentro del mismo estado, puede significar unas 16 horas o más de viaje. Bastante, ¿no? Aprender un nuevo idioma, aunque esto puede ser subjetivo, puede que para ti sea bueno o que sea malo. Lo cierto es que en Brasil se habla portugués y no español, por lo que aprender el idioma es necesario para conseguir buenos empleos. Si sabes el idioma, puedes acceder a un empleo mejor pagado. Aprender un nuevo idioma requiere disciplina. Es muy importante que tengas en cuenta que si quieres aprender portugués rápido, vas a tener que estudiarlo todos los días. Lo recomendable es que si puedes acceder a una escuela de idioma, lo hagas para que aprendas más rapidito, como fue en mi caso. Aunque el día a día también te obliga y vas a tener que aprender sí o sí. Dificultad para convalidar títulos universitarios. No es que sea un proceso imposible, pero sí es bastante complejo lograr que tu título universitario sea legal en Brasil. En cada caso es distinto. Un médico tendrá que cumplir requisitos muy distintos a los que pudiera cumplir un ingeniero. Investiga muy bien a fondo qué necesitas para convalidar tu título en Brasil. Ya que muchas personas a veces se traen solamente su título y cuando están aquí se dan cuenta que necesitan apostillarlo, que necesitan las notas y son procesos que no se pueden hacer lamentablemente desde la distancia. Cambios climáticos extremos. Si bien es cierto que en gran parte de Brasil hace calor o bueno, eso era lo que yo creía, averigua muy bien si en la ciudad a la que tú vas hay estaciones. Porque cuando yo llegué aquí a Foz de Iguazú y viví mi primer invierno, yo no sabía que las temperaturas bajaban tanto y no estaba preparada para ello. Costos de educación o de salud cuando son privadas. Si por algún motivo no logras un cupo en un colegio o en una universidad del estado, o por el contrario el sistema de salud está muy congestionado y comienzas a buscar opciones privadas, te darás cuenta que son opciones extremadamente costosas. Sobre todo si ganas un salario mínimo, sería prácticamente imposible que pudieras costear eso. Costos de los alquileres. Por desgracia, los precios de las viviendas son tan altos que muchas veces terminas por consumirte más de la mitad de tus ingresos mensuales. Por ese motivo, lo más normal para un inmigrante es tener que compartir vivienda con otras personas. Puede ser algo incómodo al principio tener que hacer cola para ir al baño, para cocinar, pero es una forma de que no salga tan caro, por lo menos al principio, mientras consigues un empleo. Y me encantaría saber su opinión al respecto. Consideran que Brasil tiene muchas ventajas o muchas desventajas a la hora de emigrar. Y si te gustó este super videazo, no olvides regalarme una manito arriba. Y si sabes de alguien a quien este video le puede hacer de muchísima utilidad, por favor compártelo este super videazo. Recuerden que tengo redes sociales y que me pueden encontrar en cualquiera de ellas, como aroamaribella.sa y estaría encantadísima de verlos por allá. Y si son nuevos por estos celulares, los invito a que se suscriban y se sumen a esta hermosa comunidad que cada día va creciendo y creciendo y creciendo más. Y no olviden activar la campanita de notificaciones porque estoy haciendo unos directos sorpresas que no los voy a dejar así grabado para que lo puedan ver después, sino que simplemente lo van a ver las personas que estén ahí al momento y me pueden preguntar de todo. Nos vemos en la próxima.